Otra vez acá en Viltrinza y en esta ocasión vamos a hacer una armadura ya analizada estáticamente con ANSYS para empezar a aprender ANSYS pues este vamos a empezar de lo básico en este caso armaduras líneas tipo vigas que vamos a analizarlo en su comportamiento primero empezamos definiendo materiales, en este caso voy a definir un material Douglas Fier como han visto de 13.1 gigapascal es un modelo de Jun en geometría vamos a activar Lines Bodies y vamos a ingresar haciendo la geometría con Design Modeler en este caso tienen dos formas de hacer la geometría para definir la geometría uno es utilizando Design Modeler y el otro es Plain Clean y de repente algunos les hace más fácil haciendo con Design Modeler lo que hacemos inicialmente es configurar pues nuestro plano en este caso va a ser en GX y empezamos a graficar la armadura para este caso en particular hay que tener en cuenta que los espaciamientos hay que configurarlos de en este caso en este caso un metro por un metro ok y pues en nuestro modelo pues vamos a generar la armadura o las líneas que forman nuestro gráfico posterior a ello vamos a hacer líneas de Sketch esta línea de Sketch que he formado vamos a ponerla a aplicar y vamos a generar el cuerpo completo como una armadura entonces ponemos estas líneas vamos a hacer líneas de armaduras bueno yo también estoy explorando un poco ah si me faltó seleccionar vamos a seleccionar todas las líneas que forman mi geometría vamos a aplicar y con eso vamos a generar ya ok entonces dentro de nuestro árbol de propiedades encontramos ya el cuerpo generado por líneas vamos a colocar una sección rectangular y vamos a definir que va a ser 60 por 60 o 0.06 metros por cuadrado no entonces una vez generado nuestra armadura ya fíjense bien como hemos realizado digamos los pasos para generar el cuerpo en sí en nuestro cuerpo seleccionamos la sección transversal que es en este caso red 1 ok que aparece nuestro árbol de propiedades gestoras y bueno en realidad sería todo con respecto a la geometría acá lo veo un poco más complicado de repente hacer otros tipos de geometría más complejas y en el caso de armaduras es un poco más sencillo entonces después de ello vamos a model model setup donde vamos a abrir pues el análisis mecánico en este caso con un estudio estático esta versión 2021 R1 por ANSYS ACADEMIC tiene ciertos defectos que al usar en mi computadora me pasan empezamos con la geometría en la geometría cambiamos el material le ponemos como definimos dudas firm ya y en maya pues vamos a seleccionar un tipo de malla acá tengo entendido para yo plasmarlo como si fuera pues una sola armadura tengo que definir un tamaño de malla para que me aparezca como un solo elemento pues el tamaño de malla define un tamaño de malla de 10 metros como en si es de menos longitud si le pongo de mayor me va a salir solamente un elemento ok entonces seleccionamos en static estructural nuestros condiciones de borde en este caso los puntos de apoyo y las cargas aplicadas dentro de ella en este caso voy a hacer por cada punto una fuerza en i negativo ya definiéndolo como componente en i negativo de 30 menos 30 mil newton entonces simplemente colocamos en cada uno de estos tres puntos menos 30 mil y en los extremos los bordes fijos y quiero que me resuelva pues la deformación y también las fuerzas de reacción en cada extremo entonces ponemos solver de esta manera podríamos nosotros analizar cualquier caso de estudio estructural en este caso lo básico empezamos con lo básico que son las armaduras que uno lleva a nivel pre pregrado en problemas de resistencia de materiales o en estática por ejemplo no así que muchachos esto es haciendo geometría también con design modeler obviamente de repente en otro en un siguiente video lo haremos con space claim aprendiendo de esa forma pero como ven no es nada complicado realizar pues el análisis con ansys lo he visto muy bien sencillo si lo comparo con con solid world soligua también tiene su simulation para analizarlo pero me parece más práctico en ansys sería cuestión de que ustedes muchachos vayan practicando así que nos vemos hasta la próxima cuídense chao